y hay algo importante por los 489 años de fundación de Guayaquil se llevaron a cabo varias celebraciones y eventos protocolarios protagonizados por el presidente Daniel Novoa y el alcalde Aquiles Álvarez en eventos separados imagínese eventos separados, este Novoa no sabe ni a donde le apunta la nariz no apunta la unidad no importa que no te inviten anda y deja de perseguir Novoa junto a la primera dama la viña palco de sí o sea y otras autoridades encabezó una ceremonia escuchen bien encabezó una ceremonia en el centro cívico donde entregó a mujeres becas y a mujeres jóvenes y condecoró a varias ministras durante su discurso Novoa resaltó la importancia de la unidad y el progreso distanciándose del viejo Ecuador y sus prácticas corruptas paralelamente en el Palacio de Cristal Álvarez acompañado por líderes locales y representantes de diversas organizaciones destacó su compromiso con los sectores populares recalcando obras de infraestructura y la dotación de agua potable Vamos a mirar Celebramos los 489 años de su fundación y por eso estamos aquí junto a ustedes junto a la ciudad más allá de las adversidades es imposible poner en palabras lo que Guayaquil significa para el país es imposible poner en palabras lo que Guayaquil significa para mí la ciudad donde mis padres se conocieron enamoraron y decidieron formar una familia La ciudad que me vio crecer que me acompañó en mis primeros pasos caídas y levantadas Guayaquil nos ha dado mucho aquí está el corazón del comercio está el puerto principal esta es la casa de emprendedores comerciantes productores exportadores y soñadores podríamos hacer una revisión exhaustiva de todo lo que nos ha dado Guayaquil no terminaríamos nunca su ejemplo de resiliencia su generosidad su ahínco para salir adelante sus canciones su comida podríamos hacer un discurso solamente repasando sus expresiones pero hoy en su fundación no nos enfoquemos en lo que nos ha dado Guayaquil sino lo que nosotros podemos darle a ella lo que cada uno de nosotros puede hacer por ella la primera palabra que todos debemos aplicar es defenderla esta ciudad vivió el saqueo de los piratas el golpe de la peste y la devastación de los incendios y sin embargo esa no es su historia no es la caída es de cómo se puso de pie Guayaquil no es la oscuridad donde intentaron sumirla y como algunos políticos ahora dicen es el faro que alumbra en el punto más alto del cerro Guayaquil fue el punto de inflexión el 9 de enero las calles se sumieron en caos y vivió en carne propia las consecuencias de años de desatención y negligencia en su seguridad fue desde aquí que el país empezó a ponerse de pie no nos engañemos lo que en 20 años crearon no se logra arreglar en unos meses pero fijamos rumbo y aquí seguiremos dando batalla reclamando cada metro peleando cada guerra porque hoy nuestros hombres y mujeres madera de guerrero tienen casco y chaleco salen a patrullar todas las noches hasta los primeros rayos de esa aurora que su sacrificio la vuelve gloriosa no nos iremos no descansaremos no claudicaremos y desde aquí venceremos ¿qué podemos hacer por Guayaquil? creer creer en su gente y en algunos que aún sin ser de aquí están dispuestos a venir a defender esta ciudad hasta con su propia vida por eso hoy entregamos 40 mil becas para mujeres no solo en esta ciudad sino en la provincia que la cobija es la mayor entrega de becas en la historia del Ecuador y por bastante la mayor entrega de becas a mujeres porque no solo son 40 mil becas son 40 mil profesionales que se incorporan a trabajar en y por su comunidad son 40 mil vidas son 40 mil colecciones de sueños son 40 mil contadoras técnicas terapistas enfermeras emprendedores son 40 mil mujeres que cambiaron ya su destino y por qué no el destino de la ciudad y cuando dejen de creer en ustedes ahí estaremos nosotros hoy le hemos devuelto a 1.600 jóvenes la oportunidad de estudiar la oportunidad que les habían quitado cuando les dijeron esa promesa que te hice de apoyarte en tus estudios terminó hoy no íbamos a permitirlo Angie gracias por tus palabras y testimonio mujeres como tú son la cara del nuevo Ecuador el guayaquileño no solo trabaja el guayaquileño camella por eso apostamos por el sueño de los guayaquileños con la entrega de créditos pymes a más de 400 productores con una inversión de 45.4 millones de dólares en los sectores de comercio servicios pequeña industria y el agro porque si alguien sabe cómo salir adelante ese es el guayaquileño acciones así vendrán más para que esta ciudad sea el faro siempre tiene que pasar la noche más oscura jamás olvidaremos cómo el COVID nos golpeó por eso la polémica decisión de condonar las deudas de Ban Ecuador 321 de las beneficiadas y los beneficiados son de aquí de Guayaquil no tenía duda de que iban a poder pagar esa deuda porque ganas viveza o una madrina a quien fiar en Guayaquil no nos falta iban a poder pagar esa deuda pero no tenían por qué hacerlo porque nosotros tomamos la decisión radical de incluirlos que los recursos de los ecuatorianos sean para los ecuatorianos y así como dimos ese respiro financiero estamos preparando otro que aliviará a los agricultores a nivel nacional pero con especial énfasis aquí en este suelo que estamos pisando las exigencias son altas pero la motivación de levantar esta ciudad es mayor las cifras de recuperación no son la meta final sino el punto de arranque los resultados en seguridad son un inicio a una mejora significativa que dará estabilidad y paz cuenten con mi compromiso de trabajar por la ciudad que me vio crecer con créditos alivios financieros atención social becas obras y sobre todo seguridad con nuestra gente con los que convivimos día a día con la gente que caminamos todos los días en los barrios más olvidados de Guayaquil ese fue el cambio y por eso la gente votó y por eso estamos aquí ok queremos un Guayaquil renaturalizado muchos me dicen ¿qué es un Guayaquil renaturalizado? bueno renaturalizado un Guayaquil de verdad no sembrar por sembrar esto no es de sembratón de decir que planté una semilla de mango y tiene que crecer y me lo como no esto tiene que ser con planificación de verdad y con aliados estratégicos que saben del tema aquí nosotros no nos la sabemos todos nuestros convenios son con la gente instituciones que saben cómo hacer las cosas nuestro proyecto BUN bosques urbanos nativos compuestos por árboles arbustos y plantas su propósito principal es mejorar la calidad de vida la salud pública la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático por un Guayaquil biodiverso este proyecto surge como una supuesta y respuesta a la necesidad urgente de renaturalizar y aumentar la biodiversidad en las áreas urbanas de Guayaquil generando estrategias de adaptación al cambio climático y mitigación de los gases de efecto invernadero parte del proyecto es reubicar palmeras que son lindas pero no nos ayudan con el clima queremos sembrar árboles nativos y ese es el camino que ha aceptado y adoptado por convicción Guayaquil obras entregadas en los primeros 13 meses de gestión monto 70 millones de dólares mantenimiento vial en Mucholote Bastión Popular y Cerro San Eduardo sino que eso no lo cuentan pero nosotros lo recorremos y lo vivimos y estamos con la gente mantenimiento vial en el centro calle Noguchi construcción puente vehicular Isla Trinitaria mantenimiento vial Guayacanes y Samanes solución vial avenida Roberto Serrano Rolando con la avenida 25 de Julio hermosa solución vial pavimentación cooperativa Flor de Bastión Bloque 21 y cooperativa Valle de la Flor pavimentación cooperativa Flor de Bastión Bloque 7 y 9 cooperativa Las Delicias y cooperativa Nuevo Guayaquil muchos ni saben que existen estos lugares pero para eso estamos este Guayaquil busca invertir con equidad y priorizar donde nunca o desde hace mucho tiempo no ha llegado la obra queremos equidad pavimentación calle 23 de la Casuarina desde la avenida Francisco Orellana hasta Santa Narcisa de Jesús Martillo Morán pavimentación de la Ener Parrales pavimentación de la calle Manuela Garicoa avenida Las Iguanas desde Eco City hasta la República del Colegio Simón Bolívar construcción de tres pasos peatonales elevados en la Narcisa de Jesús obras publicadas hasta julio del 2024 49.9 millones de dólares obras de mantenimiento vial en el suburbio Guasmo centro de la ciudad y norte de la ciudad y también en Pozoraja mantenimiento de pasos peatonales canchas deportivas en un lugar olvidado como Reinaldo Quiñones y Sergio Torraldos parques en el suburbio y Bastión Popular colector sanitario Parsonsur desde la calle Domingo Comín hasta la estación de bombeo de la Pradera de estos 43.9 millones de dólares ya se han adjudicado 11.9 obras CAF que son parte de las obras del municipio con los multilaterales 125 millones de dólares aproximadamente listos para licitar quinto coeducto que es la obra más linda que vamos a tener en esta administración soluciones viales en la avenida del Bombero y en la avenida Juantán Camarengo parque lineal en la cooperativa El Limonal y otro parque lineal en Jardines del Salado pavimentación en Valle de la Flor pavimentación en implementación de alcantarillado hidrosanitario en cooperativas Bastión bloque 3, 4 y 5 de la parroquia Pascuales reconstrucción integral de la calle Tunguragua mantenimiento vial eléctrico e hidrosanitario en Pascuales fase 1 reconformación geométrica de la avenida Narcisa de Jesús esto suma con lo que estamos haciendo en Vía a la Costa con la Autoridad Aeroportuaria y con EMAPAC más de 230 millones de dólares en obras que significa no solo obras sino trabajo para la gente en Guayaquil eso es lo que hace este municipio administrando los recursos con conciencia cuidando el centavo pero sin parar de gestionar este municipio reactivó la obra inaugura obras y no lo va a dejar de hacer vamos a seguir adelante con fe y con convicción gracias a ustedes a todos guayaquileños pasamos de una línea invisible que nos dividía a obras que unen y nos hacen iguales la obsesión que me motiva es la misma por la que ustedes luchan vivir con dignidad queremos lo mismo por eso trabajamos juntos por eso eligieron ser protagonistas de este cambio no hay ciudad sin ciudadanos comprometidos y no hay ciudad para todos sin un tejido social reconstruido eso hay que entenderlo que esa celebración sea una renovación de fuerzas para continuar haciendo realidad sus sueños de prosperidad aquí no hay capataces aquí hay un montón de ciudadanos capaces y que merecen una ciudad reactivada en todos los sectores al día con la obra y con sus proveedores con enfoque social primario con la preocupación de velar por el arte cultura y deporte con los más de 13 mil trabajadores mal llamados comerciantes informales que hoy están censados nos faltan 15 mil más pero vamos a encaminarnos a tener trabajadores en la calle censados y con orden y control con nuestra banda municipal y la orquesta filarmónica llegando a los mercados a sectores olvidados como Montesinaí y alrededores que también son Guayaquil Guayaquil siempre fue bella pero ahora será más bella renaturalizada digna y para todos guayaquileños yo decidí jugarme por Guayaquil y me la he jugado y defender esta camiseta la de Guayaquil por siempre porque así lo decidió la gran mayoría en el 2023 por ustedes seguiré asumiendo con honor cualquier batalla siempre firme con la convicción intacta porque ustedes merecen fortaleza de espíritu y corazón para enfrentar todo lo que se interponga entre sus justos derechos de vivir con dignidad o que cualquiera intente detener las obras de Guayaquil Guayaquil siempre está expuesta por ser una gran ciudad pero siempre desde siempre hemos estado cubiertos con el escudo de la fe de Dios así que que viva Guayaquil y su rebeldía justicia y dignidad nunca nos olvidemos que el guayaquileño es altivo autosuficiente y arrecho que viva Guayaquil ambas ceremonias que ocurrieron simultáneamente reflejaron el distanciamiento entre Novoa y Álvarez tras las recientes confrontaciones políticas mientras Novoa hacía énfasis en un Ecuador renovado y firme contra la impunidad Álvarez subrayaba la autosuficiencia y determinación de los guayaquileños prometiendo continuar con su labor en beneficio de la ciudad la jornada festiva cerró con fuegos artificiales y discursos que a pesar de la distancia y diferencias convergieron en la celebración del espíritu y la resiliencia de Guayaquil y sus habitantes ¿no? 489 años guayaquil patria ¿qué te han hecho? ahora los fachos se manejan por otro lado está bien juntos pero no revueltos vamos suscríbase ahora al canal el canal de la información ¡no!